Primero de todo, quiero dar las gracias al Centro de Normalización por la amable invitación que me han hecho en este acto y que me produce especial satisfacción porque se trata de presentar, introducir a Emilio Ferreiro. Pero, como nota personal, puedo decir que conocí a Emilio ya hace diez años, probablemente, o quizá más, en los primeros contactos que estableció el Centro de Normalización con el Instituto Cervantes. Era un momento en el que pensábamos que la colaboración entre la enseñanza del español como lengua extranjera a cargo del Instituto Cervantes y el desarrollo de la lengua de signos podía tener puntos de encuentro, puntos comunes, bases comunes de colaboración y esas primeras conversaciones en las que ya participaba Emilio, recuerdo, fueron especialmente fructíferas. A partir de ese momento ya comenzó una relación de mucho tiempo, de años, en los que vi cómo Emilio iba, digamos, investigando, desarrollando y coordinando trabajos de descripción lingüística que a mí me resultaban en todo momento es un momento muy particularmente interesante. Y tuvimos, además, la posibilidad de trabajar sobre la idea de referenciar la lengua de signos al marco común europeo de referencia para las lenguas. Y en esa línea, la lengua de signos española ha seguido trabajando. Y el resultado de todo ese trabajo es las publicaciones y la línea de descripción lingüística que está a disposición de todo el mundo, lo cual es un verdadero éxito. Por lo tanto, ya insisto en que para mí es especialmente satisfactorio y placentero presentar a Emilio Ferreiro. Emilio es diplomado en magisterio por la Universidad de Vigo. Es experto en formación continua en organizaciones sociales por la Universidad Complutense de Madrid y actual maestrando de posgrado de comunicación y educación en la red por la UNED, en la especialidad de accesibilidad e inclusión digital. Trabaja desde hace 14 años en la Fundación CNSE, donde se especializó profesionalmente en sociolingüística de la lengua de signos, educación de las personas sordas y tecnologías accesibles. Es autor y coautor de varios libros y artículos sobre estas temáticas. En la actualidad es coordinador del área de formación de la Fundación CNSE. Vamos a tener una sesión en plenaria, por lo tanto, de una hora en total, a 45 minutos más o menos, la intervención de Emilio, más o menos, y después dispondremos de un tiempo, después de la intervención de Emilio, para preguntas, comentarios de los asistentes. Recuerdo ya, ya adelanto, aunque luego volveremos a repetir, que cualquier persona que quiera intervenir en la ronda de preguntas deberá, digamos, venir al estrado para situarse en la posición correspondiente, según se trate de signante o de persona que va a utilizar el micrófono. ¿De acuerdo? Y sin más, ya le paso la palabra a Emilio Ferreiro para que nos haga su presentación. la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos española desde una perspectiva interdisciplinar, transversal y ecológica. Emilio, cuando quieras. Gracias. Buenos días. La presentación, sinceramente, me ha emocionado. Es verdad que al principio empezamos a trabajar juntos en la propuesta curricular de la lengua de signos, adaptada al marco europeo, y en todo este tiempo la colaboración ha sido, para mí, muy exitosa, muy positiva y un placer trabajar contigo. A ver ahora qué cuento, claro. Podéis ver el título, es un título bastante extenso, largo. Y discutiendo, debatiendo este tema con algunos compañeros, viendo cómo podía ser la forma más idónea de presentarlo aquí, en la Fundación, discutiendo con compañeros, me refiero, pensamos que es que tenía que ser así de larga, porque esas palabras tienen un significado importante para este tema. En el año 2003, en la Fundación CENSE, se creó el Libro Blanco de la LSE, un proyecto que se hizo gracias al Ministerio de Educación, al apoyo del Ministerio de Educación, un proyecto que tenía como objetivo crear el Libro Blanco de la Lengua de Signos Española, sobre todo ligado al sistema educativo. Un trabajo bastante arduo en el que participó mucha gente, muchos expertos de diferentes ámbitos. Se organizaron grupos de trabajo, grupos de discusión, se llevó todo el proceso, se creó un seminario en el que también participaron expertos posteriormente, incluso internacionales y de España. En total, como veis, eran más de 30 expertos, tanto sordos como oyentes, y como decía, de ámbito estatal o internacional. Y fue un debate bastante rico, que lo que nos hizo fue contar con muchísimas ideas, que algunas de ellas sabíamos en la forma de trabajar, y otras realmente no habíamos caído en ellas. Fue muy rico, como digo, y nos permitió continuar con ese trabajo hasta ahora. En la primera parte del título decía enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos, de una forma, un punto de vista, una perspectiva interdisciplinar, con distintos expertos, como veis, que es a lo que se refería, está la sociología, la pedagogía, la lingüística, expertos de diferentes ámbitos que participaron en ese proceso de elaboración para hacer este libro blanco que comentaba. El objetivo de este libro blanco era crear una base para un futuro, realmente. Diseñar un currículo de lengua de signos, sobre todo adaptado al sistema educativo. Ese realmente era el objetivo. Pero al final surgieron muchas más cosas. Sabíamos que ese trabajo era un reto, era la primera vez en la historia que se hacía algo así, un documento de este tipo, era la primera vez. En España no había ninguno parecido. Y éramos conscientes de ello, además. Pero lo que no sabíamos es que nos iba a dar tanta información para poder continuar trabajando a posterior y después de crear este libro blanco. Todos estos ámbitos y todos estos expertos fueron los que hicieron posible que el trabajo no quedase solo en el libro blanco, sino que se continuase con él. También descubrimos que en la enseñanza de la lengua de signos, la enseñanza de la lengua de signos no es fácil. Depende de los ámbitos profesionales a los que se destine, de los profesionales que intervengan, de las materias. Nos dimos cuenta de que había que trabajar de una forma global. También en este trabajo nos dimos cuenta de que era un tipo de trabajo que tenía que tener una perspectiva transversal. Como he dicho antes, todos los profesionales que participaron, centrándonos en el perfil de los alumnos, en los diferentes ámbitos en los que se podía desarrollar este libro, siempre teníamos la mentalidad de que queríamos que fuese transversal, pero nos centrábamos mucho en el ámbito educativo. Hablábamos de alumnos, alumnos sordos, en el caso que estamos hablando, pero realmente los expertos al final, con ese debate tan rico que os he comentado que tuvimos, nos dimos cuenta de que claro que se podía adaptar a muchas otras situaciones, incluso a personas oyentes, a situaciones fuera del sistema educativo. Por eso lo de transversal. Y en ese debate surgió la propuesta o la forma más neutral de definir a las personas a las que iba dirigido, que son usuarios de lengua de signos. Usuarios de lengua de signos que usábamos ya esa palabra, pero era la primera vez que se utilizaba de forma formal en un documento. Entonces, en ese documento, a partir de ese instante, empezamos a utilizarlo como usuario de lengua de signos. Y la verdad es que se ha difundido y se usa como tal, no como usuario de un servicio, sino como usuario de una lengua. Algunos expertos de los que participaron de este libro estáis aquí sentados. Os veo por aquí. Pero hay un tercer punto importante, que es la perspectiva ecológica. ¿Qué es la ecología? Porque automáticamente yo creo que lo ligamos a la naturaleza. Seguro que lo estáis haciendo. Puede que me digáis, en la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos con la naturaleza no encuentro yo mucho el significado. Realmente, si está ligado al mundo de la naturaleza, el significado es como una metáfora del mundo de la naturaleza con el mundo de la lingüística. Hay dos teorías, dos modelos ecológicos ligados que podemos ligar a este tema. En el año 79, un psicólogo, evolucionista, en esa época encontró una forma de… no estaba muy de acuerdo con la forma en la que se había hecho hasta ese momento el desarrollo de esta temática. Las investigaciones de desarrollo no estaba muy de acuerdo con ellas porque siempre era un entorno muy controlado, era como una especie de laboratorio en el que se metía al sujeto y eran situaciones muy específicas y controladas, de forma que si realmente a esa persona se la ponía en un entorno natural, la investigación cambiaba, era más psicología evolutiva y no tan basado en el entorno. El comportamiento y las reacciones dentro de ese laboratorio, llamémosle, eran diferentes comparadas con las que pudiera ser en un entorno natural. por eso hizo una propuesta de un modelo ecológico, lo que llamaba modelo ecológico, dentro de las investigaciones de psicología evolutiva. El ambiente influye mucho en las personas, en cualquier persona en general. Influye en el comportamiento, en la forma de desarrollarse, influye en los diferentes ambientes también, en el escolar, en el familiar, siempre cada ambiente influye en cada cada uno de los ambientes influye en otro ambiente y todos ellos en conjunto nos influyen a nosotros. Depende del ambiente que tengas más cercano o más lejano, te influye de una manera o de otra y parece a priori que el lejano no te influye, pero de alguna forma también llega a tocar. Este es el modelo que proponía y muchos expertos al principio decían pues ecológico puede tener relación con otros ámbitos también. Por ejemplo, la atención temprana también influye en un tratamiento médico y entonces ahora lo que se está haciendo es que en los diferentes ámbitos se está intentando aplicar este modelo. Voy a intentar explicarlo y pensamos que esto está muy relacionado con la enseñanza y aprendizaje también que es un modelo adecuado que cuando termine este congreso a lo mejor pues podemos seguir pensando en este modelo y podemos intentar ver si se puede aprovechar para adaptarlo o no. Imaginaros, una persona, yo en este caso, voy a poneros ejemplos de un niño sordo por ejemplo para que quede más claro yo creo que va a ser mucho más sencillo. Un niño sordo como una persona oyente que aprende esa lengua de signos pero creo que en este contexto el ejemplo ideal será el de un niño sordo. Su ambiente más cercano cuando es niño primero sería la familia lógicamente el segundo la escuela el tercero pues los amigos a lo mejor son los ambientes más cercanos a ese niño los que influyen en su desarrollo. Esos tres ambientes se llaman microsistemas que están en blanco dentro de en el centro del círculo al lado de la persona pero también hay otros ambientes que influyen pero esos tres realmente son los más importantes porque son los más cercanos. Al mismo tiempo que la familia la escuela y los que pueda haber de forma cercana hay otros sistemas la familia influye en el hijo en el niño sordo pero la forma de colaboración de la familia con el colegio también influye en el niño aunque no influya directamente en el niño si la relación de los padres con el colegio es buena va a influir en el niño de forma positiva creo que es lógico si la relación de los padres con la escuela no se entienden no es buena también va a influir en la educación del niño eso se llama exosistema perdón mesosistema que son las flechas veis que están las flechas que entremezclan los diferentes sistemas en el siguiente círculo en la siguiente circunferencia o sistema está el exosistema el exosistema es el ambiente con el que el niño no tiene contacto voy a poner un ejemplo el lugar de trabajo de los padres trabajan en un hospital el padre por ejemplo y la madre en un colegio otro cada uno de los padres el padre y la madre en la forma que tenga de relación en el trabajo que se entreguen diferentes cosas que pueden afectar a su hijo la forma de tratarse la forma de pues el hecho de cómo le vean los compañeros que se enteren que tenga un hijo sordo por ejemplo y que les parezca mejor o les parezca peor o que se muestren con una actitud X lo vean normal esa forma en la que el padre recibe esa información de los compañeros de trabajo puede influir el entorno laboral de ese padre en sentir presión o no y eso a posteriori va a influir en su hijo el exosistema como digo es un ambiente con el que el niño no tiene contacto pero que de forma indirecta le va a afectar también y el más grande que es el macrosistema es con el que nunca va a tener contacto el niño pero que influye claramente por ejemplo el sistema educativo en general la política del país política educativa del país un niño sordo que viva en España seguramente será muy diferente de un niño sordo que viva no sé en Marruecos por ejemplo o que viva en Suecia en Suecia el nivel de bienestar social es muy alto es distinto al que tenemos aquí todo eso también va a influir en el niño sordo y la sociedad también va a influir en que la sociedad vea al niño sordo de una forma o de otra que a la hora de ir a jugar a un parque sea de una forma o de otra porque la cultura del país todo lo que rodea a la sociedad y a la gente de ese país influye y al mismo tiempo el exosistema este de aquí al mismo tiempo el exosistema tiene influencia también o tiene contacto con el macrosistema pues el consejo escolar por ejemplo del colegio la organización de asociaciones de colegios o la relación que tienen con la administración pública que tienen que tenerla el colegio puede tener sus demandas dependiendo de la forma que crea correcta para poder llevar a cabo una educación a su criterio adecuada puede que no les hagan caso puede que sí puede que se la den puede que no entonces la forma de organizar todo eso desde el gobierno las decisiones la forma de organizar el sistema educativo a la dirección del colegio el colegio todo va a influir en el niño y en el sistema educativo incluso al revés todo lo que van a proponer desde las familias a la dirección del colegio el profesorado a la administración pública también tiene influencia con lo cual de ida o de vuelta tiene influencia en el niño el nombre de este psicólogo es bastante difícil de pronunciar e incluso de deletrear pero el modelo que tiene es muy parecido al ecológico eso a lo que se ve en el mundo natural la naturaleza un ser vivo un animal una planta también tiene influencia de diferentes ambientes pues el animal depende de donde vive de la relación que tenga con otros animales pues del sistema que se establece en la naturaleza del más fuerte el más débil el que se come a uno y el que se come a otro todo eso es un poco lo que este psicólogo ha querido plasmar en este sistema cuando en la fundación empezamos a trabajar en el libro blanco de la lengua de signos en el sistema educativo pensamos no pensamos en este modelo de sistema pero vimos que había muchas cosas paralelas que podían ligarse con él y que podían ser útiles los profesores de lengua de signos al principio cuando van a dar un curso lo primero que tienen en la cabeza es lo primero si los alumnos son oyentes o sordos para empezar porque es diferente si es un alumno sordo voy a dar la clase en lengua de signos de una forma y si es oyente la voy a dar de otra en la fundación queríamos ir más allá también queríamos tener en cuenta los entornos qué efectos tiene la forma de enseñar ser conscientes un poco de ello queríamos que eso estuviese plasmado en el libro blanco y creemos que por eso quizá haya sido un éxito porque fue una propuesta que influyó mucho en el sistema educativo y sabemos que nuestro trabajo sabíamos que era importante ya no por el modelo sino por lo que podía aportar para reflexionar en un futuro y poder mantener ese trabajo constante continuo y abierto a cambios esta es la psicología del desarrollo por un lado y luego hay otra teoría que está más relacionada con la lingüística y que las aportaciones que surgieron nos ayudaron a profundizar aún más en todo lo que os estaba contando y enriquecieron todo lo que estábamos hablando en ese momento estos anteriores del año 72 Hogen y hablaba de la ecología del lenguaje ecología lingüística la ecología del lenguaje se encarga sobre todo del estudio del lenguaje en relación con diferentes entornos pero la diferencia es que la sociolingüística es diferente a la ecología es totalmente distinto los ambientes en los que también se trata es distinto está relacionado con los ambientes ambas dos pero hay puntos diferentes la sociolingüística la sociolingüística investiga la influencia que tiene la sociedad en la lengua por ejemplo las normas de comportamiento de una sociedad como influyen en la lengua el ambientalismo lingüístico es distinto a la sociolingüística la ecolingüística y el ambientalismo lingüístico vienen sobre todo de Inglaterra de Dobson un profesor de ciencia política de la universidad que era una persona muy activa políticamente también y participó en el grupo pues como de los ecologistas de los verdes defendía pues todo el tema de la naturaleza y lo que proponía era un ejemplo muy claro que he cogido porque de hecho se difundió muchísimo porque fue muy bueno y creo que es bastante ilustrativo el ambientalismo lingüístico y la ecolingüística es distinto porque dice imaginaros la reina de Inglaterra bueno bueno a ver un ejemplo una persona mayor que es la reina de Inglaterra ¿vale? tiene limusinas tiene varias esta persona decía que una medida para mejorar el medio ambiente de ahí el ambientalismo era pues a lo mejor cambiar el tipo de gasolina que fuera gasolina sin plomo es una forma de influir positivamente en el cuidado del medio ambiente es una medida medioambiental pero si realmente quisiera ser la reina de Inglaterra ecológica lo que haría es quitar las limusinas deshacerse de ellas eso es una medida ecológica es una forma de pensar es un respeto total y absoluto a la naturaleza es una como una filosofía de vida distinto a una medida medioambiental medida medioambiental son como pequeños parches para ir solucionando pequeños problemas o no que van surgiendo no es una filosofía de vida de respeto máximo a la naturaleza el ambientalismo lingüístico y la sociolingüística como veis son dos conceptos diferentes en el que el ambientalismo lingüístico es importante también pero no llega al nivel de la de la ecolingüística que es el respeto total es el respeto total sobre todo a la diversidad lingüística hablando de lingüística en concreto fijaros en la diversidad lingüística el el término diversidad también se utiliza por ejemplo diversidad lingüística ambiente lingüístico lenguas en peligro de extinción supervivencia de una lengua la lengua vive y muere parece que está muy ligado muy ligado al mundo de la naturaleza por los términos que utilizamos para definir o para para hablar de la vida de una lengua hay mucho paralelismo entre la forma de comportamiento de las lenguas o queremos poner el el muchas cosas que están iguales entre las lenguas y el el ámbito de la naturaleza por eso utilizamos estas palabras es una metáfora muy buena del mundo de la naturaleza y del mundo de la lingüística diversidad lingüística y diversidad en la naturaleza y nos ayudan a construir todas estas premisas que tenemos aquí pero hay ciertas diferencias diversidad lingüística diversidad diversidad biológica mejor dicho estudia los seres vivos diversidad lingüística estudia las lenguas la diversidad biológica en esa diversidad biológica lo que manda es la evolución natural y en la diversidad lingüística es el desarrollo social el que marca la diferencia político cultural de una sociedad en la diversidad biológica influye el ambiente y en la diversidad lingüística influye la sociedad el entorno la política la política del país el país es una comunidad autónoma también hay comparaciones es una bonita metáfora una bonita forma de dar mensajes pero realmente son diferentes aunque utilicemos esas palabras para hacer metáforas de la naturaleza con la lingüística por ejemplo no voy a profundizar en este dibujo pero básicamente lo que quiere decir habla del comportamiento de las lenguas de una lengua del input de entrada pues por ejemplo la enseñanza de cómo recibe una persona la enseñanza la lluvia es como los profesores que van poco a poco sembrando o haciendo llevando a cabo esa enseñanza en el alumno el ambiente está influyendo en todo eso para que el árbol crezca en este caso para que el desarrollo de ese aprendizaje sea correcto las habilidades lingüísticas de expresión oral de comprensión auditiva en el caso de las lenguas de signos de comprensión signada y de expresión pues todo eso son las diferentes ramas del árbol es una metáfora del todo lo que estamos hablando pero ayuda un poco a entender la forma en la que la enseñanza y aprendizaje de las lenguas en general y en particular hablando de las lenguas de signos es complicada te ayuda a entender el mare magnum de cosas que influyen en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas que si nos centramos en un solo punto es un análisis importante pero hay que tener en cuenta la globalidad la ecolingüística tiene como objetivo la defensa de la diversidad lingüística pero realmente es necesario os voy a poner una situación que seguro que os ha pasado millones de veces más en el caso de las personas sordas en una conversación esta conversación suele pasar seguro mil veces o os ha pasado la lengua de signos es muy bonita sí y la respuesta mirad no la lengua de signos no es universal es distinta en cada país incluso podemos hablar de diferencias entre comunidades autónomas y las personas oyentes no sé a lo mejor no es así pregunto lo que suelen responder es esto qué pena habitualmente suele pasar esto veo que os estáis riendo o sea que algo os ha pasado parecido a esto muchísimas veces o sea que os sentís identificados con ello y claro pensamos pena o sea que la persona está pensando que todas las lenguas que hay en el mundo el inglés el francés el alemán todas cuanto menos lenguas sería mejor para aprovechar y comunicarnos todos juntos quiero decir esa será la base de lo que está pensando para decir oh qué pena o sea que está contra la diversidad lingüística entre comillas es verdad que es un concepto que está muy 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 marcado desde hace ya mucho tiempo puede ser que no sé si conocéis la torre de Babel que la Biblia dice que como castigo al ser humano se le impuso el que no pudiera comunicarse con todo el mundo y por eso creó todas las lenguas es un castigo o sea que esta persona que me está diciendo oh qué pena piensa que es un castigo realmente y qué pena que no tengamos todos la misma lengua en el mundo para podernos comunicar y es verdad por un lado piensas claro con una lengua única imaginaros que todos fuera inglés difícil pero bueno quiero decir que hubiera una sola lengua no la mía la tuya no vamos a discutir exactamente cuál pero pero efectivamente surgiría el debate pero imaginaros por un momento que tuviésemos la misma habría menos guerras porque nos entenderíamos mejor ¿verdad? parece que a priori mucha gente piensa que sería más fácil porque gracias a tener una misma lengua pues habría más paz etcétera pues no la historia ha demostrado que con una sola lengua las guerras no disminuyen por ejemplo Corea del Norte y Corea del Sur comparten el mismo idioma en teoría son dos lenguas iguales pero sin embargo están enfrentados hay muchas guerras civiles en países con un único idioma por ejemplo por ejemplo en Camboya o Bundi Burundi con un solo idioma pero incluso tienen guerras igualmente la realidad es que la diversidad lingüística parece que influye en que sea todo un poco más ajetreado que sea más difícil o que esté más liado pues por ejemplo en España el gallego huele euskera parece que siempre ha estado ahí cierta tensión con eso y pensamos que es negativo y que tendría que ser una y ya está que eso es lo positivo pero realmente la diversidad lingüística es otra cosa no depende tanto de que se usen muchas o pocas lenguas hay otros factores que influyen en ello o que influyen para que sea otra cosa habitualmente hay una pregunta y es ¿cómo sobreviven las lenguas? muchas veces las lenguas minoritarias las lenguas que no usan mucha población acaban muriendo se acaban extinguiendo desapareciendo y eso preocupa a mucha gente hay tres formas en que puede morir una lengua que haya gente mucha gente que la use en ese caso sobrevive pero muchas veces a lo largo de la historia pues una tribu de África por ejemplo en la que las personas acaban desapareciendo y cuando desaparece esa tribu la lengua que utilizan también desaparece es una forma de que desaparezca otra forma es porque deje de haber contacto entre dos lenguas que no haya influencia en el caso del Spanglish que se suele llamar la mezcla entre dos lenguas en este caso entre el español y el inglés cuando una lengua entra en contacto con otra a veces se producen este tipo de situaciones pues que una sea lengua dominante llamémosle sobre otra dominada y que al final lo que haga es que la lengua dominante por tener más prestigio a lo mejor acabe haciendo desaparecer a la otra en las lenguas horarias ha ocurrido muchas veces esta desaparición al mezclarse dos lenguas o al entrar en contacto dos lenguas y también puede ser porque el número de personas que hablen esa lengua disminuya e influya otra lengua predominante más y al final termine cogiendo el poder esa lengua por decir así y predominando sobre la otra pero que una lengua no entre en contacto con ninguna otra lengua es muy raro porque estamos en la globalización hay influencia de todo no hay lenguas aisladas puede haber el caso por ejemplo esto que tenéis aquí la imagen en el Amazonas la tribu Yanomani es una tribu pues bastante aislada no tiene influencia de otras lenguas ni de otras sociedades vale en ese caso podría pasar pero realmente como este caso hay muy pocos la mayoría de las sociedades de las lenguas tienen contacto con otras lenguas y con otras sociedades las personas sordas estamos integradas socialmente no estamos aisladas convivimos con las personas oyentes siempre y las lenguas de signos también conviven con la lengua oral por lo tanto por lo tanto hay influencia de otras lenguas y la tercera forma es que para que desaparezca esa lengua es un poco fuerte pero bueno es así algunos expertos hablan o lo denominan genocidio lingüístico audismo o colonización lingüística cada vez se usan más estos términos una lengua predominante influye en que la otra lengua desaparezca ejerce todo su poder con el objetivo de que esa otra lengua desaparezca porque lo que quiere es eso realmente Harlan Lane médico psicólogo de Estados Unidos hablaba de la colonización lingüística Paz de Inglaterra hablaba de la misma situación que la lengua de signos sufre esa situación y como conclusión la ecolingüística el desarrollo evolutivo de las lenguas yo creo que todas esas ideas que surgieron en ese momento creo que pueden servir para profundizar aún más en un futuro ayer estuve aquí escuchando todas las comunicaciones del Congreso hablando de la atención temprana a niños sordos hablando de los CODA o de las traducciones las interpretaciones de cómo lo hacían o desde qué lengua lo hacían los CODA o no las diferencias pues eso entre el niño sordo el CODA y yo muchas veces pensaba pues eso puede estar ligado de alguna manera al modelo ecológico o no pues es algo que propongo aquí en este Congreso y es que en adelante a lo mejor esto que os he hablado este nuevo concepto sirva para que todos podamos reflexionar sobre ello y sí que empezar a trabajar en el modelo ecológico que creo que para mí sería lo ideal en estos 11 años hemos avanzado y hemos trabajado muchísimo de forma interdisciplinar como decía transversal y ecológica hemos hecho muchos proyectos hemos trabajado en estas tres vertientes sobre todo pero y como resumen que tampoco quiero aburriros de todo el trabajo que se ha venido haciendo teniendo en cuenta estas perspectivas desde la Fundación CENSE creamos el libro blanco ¿os acordáis del modelo que os he expuesto de los sistemas? el microsistema el exosistema y el macrosistema pues puede estar con el sistema educativo con los expertos curriculares el profesorado del sistema educativo y la influencia en el alumnado y de ahí del libro blanco que fue la base para seguir construyendo una propuesta curricular para la atención a los alumnos sordos en el sistema educativo nos centramos mucho en primaria en secundaria en infantil documentos de didácticos y pedagógicos para poder apoyar tanto a las escuelas al sistema educativo y a las familias otro tipo de materiales que ya no están encaminados a alumnos sordos sino a lo mejor a padres oyentes con hijos oyentes profesionales que trabajen en el área de infantil que tienen que cuidar a un bebé a lo mejor y que se puedan comunicar en ese caso el ambiente es distinto a todo lo que hemos estado hablando y por eso pues habría otro material el profesor también es diferente propuestas curriculares de infantil de primaria y secundaria el sistema educativo de lengua de signos en el sistema educativo y también webs como esta con actividades varias en lengua de signos para familias encaminadas sobre todo a familias creo que la fundación creo puede estar orgullosa de haber sido bastante adelantada en España y haber creado estos materiales lo que decía antes Álvaro explicaba que el Instituto Cervantes colaboró precisamente para hacer este trabajo y la verdad es que fue un apoyo inestimable para poder seguir avanzando en este tema y la adaptación de la lengua de signos al marco europeo sí que teníamos como referencia la experiencia que teníais vosotros y necesitábamos de ese apoyo y al final gracias a ese apoyo lo que hicimos fue una propuesta curricular el A1 y el A2 totalmente ligados al marco europeo con diferentes profesionales que participaron en ello especialistas profesorado centros educativos fue muy positivo y ese trabajo no ha sido puntual sino que se ha ido extendiendo en el tiempo y del A1 a A2 ha dado lugar al siguiente año al B1 y ahora va a ser el B2 anualmente vemos que va avanzando todos esos materiales y se van se van concretando en seguir investigando y seguir creando esos materiales también un porfolio para que el alumno de forma autónoma se pueda evaluar y seguir aprendiendo materiales podríamos denominar de apoyo diccionarios en papel pero que ahora con el avance de las nuevas tecnologías lo que hemos hecho ha sido adaptarlos a aplicaciones móviles y esos materiales valen para que cualquier persona pueda aprender como material de consulta y una pregunta importante es en los sistemas de los que hablábamos en el macrosistema en concreto ¿quién trabaja? pues trabajan entidades pero hay dos entidades que creo que tienen un papel muy importante concretando la confederación estatal de personas sordas y el CENELSE la confederación estatal de personas sordas por el trabajo que viene realizando de reivindicativo social político de difusión de sensibilización de contacto con diferentes grupos políticos por ejemplo con el tema de la ley 27 barra 2007 fue un éxito un logro de la confederación estatal de personas sordas fue un logro que fue suyo realmente por un movimiento asociativo cohesionado que durante mucho tiempo la confederación recogió sus demandas y presionó para que se consiguiese esa ley de manera que la confederación puede influir en ese macrosistema creo que es importante si no hubiese si no hubiese hubiese conseguido la aprobación de la ley de lengua de signos hubiese sido totalmente distinto realmente se nota la influencia porque gracias a la ley por ejemplo surgió el CENELSE y año a año gracias a eso podemos juntarnos en este congreso gracias a que el CENELSE lo organiza ha aportado un mínimo de estabilidad un mínimo de prestigio que antes no existía la organización del congreso antes se realizaba un congreso de lengua de signos cada cuatro años y ahora tenerlo anualmente es una oportunidad para intercambiar para aprender y para avanzar mucho más es un ejemplo pero creo que son las dos entidades que están dentro de ese macrosistema y pueden influir positivamente en todo lo demás y para terminar una serie de propuestas la primera la primera es intentar iniciar estudios para saber si el modelo ecológico realmente es válido para la lengua de signos que entidades del movimiento asociativo universidades investigadores puedan recoger esta propuesta y ver una posible línea de trabajo saber si el modelo ecológico como digo puede estar ligado a la lengua de signos puede ser válido la perspectiva ecológica del desarrollo psicoevolutivo de psicología del desarrollo saber si el aprendizaje de la lengua de signos en niños sordos puede ser positivo o no puede ayudar puede dar pistas como para poder tener una forma de atención mejor intentar que todo sea de forma global y que el aprendizaje sea más global mejor las investigaciones con diferentes ambientes pues por ejemplo la escuela la familia saber qué modelo es el más adecuado para tratar este tema saber exactamente cómo compaginar o cómo mezclar estos dos ambientes de manera que influyan positivamente independientemente de que el objetivo sea una persona sorda o una persona oyente cuál es la mejor forma de que esos ambientes se correlacionen se relacionen para poder influir en el aprendizaje también es otra propuesta de estudio que lanzo aquí y por último por último una frase que a mí particularmente me gusta mucho que es muy sencilla pero que creo que tiene mucha fuerza para mí un periodista que y escritor recopila esta frase mi cultura y mi lengua tienen derecho a existir y nadie tiene autoridad para negarlo es una frase que a mí particularmente me gusta mucho y con ella termino muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier o queréis cualquier contacto conmigo tenéis aquí una dirección de email de la Fundación Cense y yo estaré encantado de atenderos gracias muchas gracias Emilio por esta excelente aportación que nos ha dado mucha luz sobre el enfoque ecológico en relación con la lengua de signos vamos a abrir ahora una pequeña conmigo